Nos vamos empezando a preguntar, Armando, el esposo de Cintia, todavía esposo de Cintia, hijo de Janet, adelante. El hecho de que mi mamá me amante me ayuda a controlar mi ansiedad. Sí me considero un hombre enfermo, porque lo que hago yo no lo hace cualquier persona. Cuando yo me siento mal, frustrado, ansioso, ella es la única persona que me puede curar, y es la única persona que me ha ayudado hasta ahora. No he buscado ayuda psicológica, ¿por qué? Porque mi mamá siempre me ha dicho que ella es la que me va a cuidar, la que me va a curar, la que va a hacerme sentir bien. No le conté a mi esposa, porque yo sabía que se avergonzaría de mí. Yo sé que no es algo normal, entonces yo no quería que me dejaran. Pero yo quiero recuperarme a mi esposa, quiero estar con ella. Yo no veo una vida si no estoy con ella. Armando, bienvenido. Hola, recibo. Vaya bronca. Bastante. ¿Qué pasa? Pues... ¿Qué relación llevas con tu mamá? Es mi madre. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Es mi madre solamente. Solamente es mi madre. Y por qué ese tipo de prácticas, o sea, de dónde nació, quién les dio la idea que eso servía para algo, o sea, se argumenta que sirve porque tienen un problema de ansiedad, específicamente y especialmente tú. Pero ¿quién les dijo, algún médico, quién les aconsejó que ese es el camino correcto para calmar la ansiedad de una persona? A mí, mi madre. Nosotros tuvimos una situación cuando mi mamá y mi papá se separaron, que yo tenía ocho años. Yo empecé a tener ataques de ansiedad y ella fue lo que hizo, fue acogerme, abrazarme y me comenta, porque yo en realidad no recuerdo por cómo me sentía, que me pegó el pecho, que fue lo que me ayudó a calmarme. De ahí, de los ocho años hasta la fecha, me dan esos ataques de ansiedad. Y ella me ha dicho que ella es la única que puede curarme, la única que puede hacerme sentir bien, con la única persona con la que puedo estar seguro, la única persona que puede hacer eso es mi madre. O sea, tienes 19 años con ese tipo de prácticas. Así es. Porque tu mamá así lo decidió y nadie se lo recomendó, simplemente salió de su cabeza, es una idea, así voy a calmar a mi hijo y se acabó. Así es. Pues está mal. Porque mira, si tu mamá fuera psicóloga o psiquiatra o tuviera algún tipo de especialidad en este tipo de padecimientos, pues ok. Sí, claro. Y aún así, ok, pero no ese tipo de prácticas. O sea, existen muchos métodos para calmar la ansiedad que no precisamente tienen que ver con este vínculo entre mamá e hijo que se debió haber terminado cuando tú tenías no sé cuántos años, tenías cuando te dejó de amamantar. La primera vez que me dejó de amamantar, recuerdo que ella me comentó que fue a los tres años, posteriormente dejó de hacerlo y cuando hay la separación con mis padres, pasa de que ella me acoge y volvemos a la misma rutina de los tres años hacia atrás, ahora de los ocho años hacia adelante. Y por qué nunca, o sea, lo que hagan contigo cuando eres niño, pues sí es responsabilidad de los padres. Pero cuando ya llegas a una edad adulta, pues ya te empiezas a dar cuenta que tu entorno, pues no es precisamente igual a las de las demás personas. O a cuántas personas conoces tú con tu misma situación, o sea, que estén viviendo lo mismo que tú y que hasta ahora les calmen la ansiedad, pues amamantando a su mamá, amamantándolos a él. No, no conozco absolutamente a nadie. Pues entonces ahí, ¿por qué no te has tratado? ¿Por qué no has buscado ayuda para la ansiedad? Existen métodos que son comprobables, que son efectivos y que se pueden llevar a cabo. Pero a mí me parece que está fuera de lugar lo que tu mamá está haciendo. O te pregunto, ¿para ti es algo que ya tomaste como normal? ¿Tú crees que es un tema fácil de entender para todos y que a tu edad, 27 años, tu mamá te siga amamantando? Después del consejo, me dices tu opinión. Y sobre todo, también quiero preguntarte lo que cuestionó Mario en este sentido de... Yo le pregunté, ¿esto es ilegal o legal? Bueno, sí, si se llegara a dar un tema sexual, pues cambiaría la situación. Te tengo que preguntar, me lo respondes después de la pausa. ¿Entre tu mamá y tú, ha habido sexo? No, en absoluto. ¿Estás de acuerdo, Armando, en que es un tema muy fuerte? Lo sé, sí. ¿Y poco común? Sí, no se ha escuchado esto. Yo nunca en mi vida. Rafael, que es psiquiatra, tampoco. Mario, no sé si tú te hayas enterado de algo similar. Sí, alguna ocasión escuché de un caso similar, también de unas personas mayores, que, bueno, el hijo sí tenía una necesidad, pero bueno, estaba diagnosticado y medicado y ellos estaban haciendo un esfuerzo por tranquilizarlo. Pero no una persona que estaba lúcida completamente, que tomaba esa decisión de acercarse a su mamá a tomar pecho. Esto era un diagnóstico y sí trataban de controlar de esta forma. Claro. Ahora, tú dices que surge esta idea o práctica por idea de tu mamá. Así es. Y tú, a los ocho años, pues simplemente accediste. Yo, a los ocho años, no recuerdo el momento, porque mi mamá dijo que en ese momento yo me sentía muy mal y que ella me apegó a ella. Entonces, yo ese momento no lo recuerdo. Simplemente después de ahí empezó a hacerlo y ella me decía, es que conmigo te sientes segura. Conmigo vas a estar bien, conmigo es de la única manera que vas a poder tranquilizar el cómo te sientes. Pero tú seguiste manifestando estos trastornos de ansiedad. Así es. Sí, pero no diario. Pasa un día, a lo mejor dos, tres, cuatro días. ¿Pero qué te causa ansiedad? O sea, quiero comprender qué te detona la ansiedad. ¿Qué te causa ansiedad? Es en el momento. O sea, yo estoy tranquilo. A lo mejor estoy viendo a la televisión y me empiezo a sentir muy nervioso. Ansioso. Empiezo a sentir que me falta el aire. Hay veces que siento que necesito golpear algo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Buscar a mi madre. ¿Por qué? Porque ella desde que estaba chico me orilló a esa parte o me inculcó a esa parte de que conmigo acude cuando te sientas así. Conmigo acude cuando te sientas mal. Conmigo acude cuando te sientas de esta manera. Pero tu mamá no es psiquiatra. No es psicólogo. No es médico. No es un terapeuta. Yo le he preguntado a ella el por qué me siento así. Y ella me dice... Pero ¿por qué le preguntas a ella? ¿Por qué no vas a una especialista? Porque siempre ella me ha dicho que ella es la que me tiene que cuidar. Escucha lo que estás diciendo y te voy a hacer razonar. ¿Ella te ha hecho codependiente de ella? Yo creo que sí. No, no, yo creo. O sea, yo lo veo... A ver, yo soy mamá. Mi hijo ya dejó el pañal, ¿no? Y resulta que a los nueve años, como yo no quiero que mi hijo crezca porque ya está creciendo y ya estoy viendo que se está convirtiendo en adolescente, yo voy a comprar pañal de adulto porque ya a los de niño no le queda. Entonces les voy a poner el pañal de adulto para que entonces mi hijo retroceda. O sea, no es lo normal, es antinatural, Rafa. Te cuento que desde épocas de Freud se decía que mamá, digo, evidentemente estamos hablando de otra época, pero que mamá tenía que criar con un pecho bueno y un pecho malo. ¿Qué significaba eso? Que claro, te arropo, te protejo, te cuido, te cargo y te empujo, te aviento, te independizo. Y vamos haciendo este doble proceso donde todos los miembros de la familia pues tienen que cuidar pero fomentar el desarrollo, ¿no? Aquí la parte que es muy interesante es entender, punto número uno, Armando, qué bueno que estás diciendo, oye, esto yo lo veo como algo extraño, lo entiendo, tengo ansiedad, eso es súper importante porque bien nos podría decir, esto es una decisión entre adultos, yo me siento bien y ahí viene todo el libre desarrollo de la personalidad. Entonces él dice, a mí me dan estos ataques de pánico, este trastorno de angustia, yo me pregunto si hay un tema de condicionamiento, es decir, si yo ya estoy en esto que es una especie de adicción psicológica como cuando no estoy con el cigarrito, con el alcohol o con... O sea, yo ya aprendí a generar esa ansiedad de tanto en tanto o bien de una manera más biológica se dan estos picos de ansiedad y es la única herramienta que tengo de afrontamiento. Entonces, ahí hay un detalle que tal vez hoy no vamos a llegar a ese nivel de punto, pero sí, primero, qué bueno que estás aquí, que lo estás hablando. Segundo, te lo digo ya, necesitamos buscar mejores herramientas para enfrentarte a la ansiedad, para que tú vivas bien, feliz, a gusto. Y una vez que tengas estas herramientas, tú como adulto decides cuál es la mejor opción para ti. Pero evidentemente, la única que tienes hasta el momento te está causando ya problemas familiares y eso es algo que hay que atender. Totalmente. Ahora, esto puede ser a futuro... Digo, si ya ahorita tienes esta bronca, a futuro puede ser incluso peor porque ¿te has puesto a pensar qué va a suceder cuando tu mamá no esté? No me he puesto a pensar en eso. Pues tienes que pensar porque tú no te puedes... O sea, nadie podemos... Ni un terapeuta te lo aconseja. Tú vas a una terapia y llega un momento en que te dan de alta. Yo nada más quiero saber por qué no me lo dijo. No te va a hacer codependiente de la terapia ni de nadie. Porque no se debe hacer. Ahora, te están haciendo una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no le dijiste? Miedo aquí. Tenía vergüenza. No se supone que me hubieras aceptado. No se supone que me amas. Yo te amo y de verdad no quiero perderte. No, es que debiste haberme dicho lo que estabas pasando. Yo ni siquiera sabía... A ver, no quiero discutir contigo. Nada más, yo ni siquiera sabía que tenías ansiedad. O sea, no se veía pegado con la almohadita. Por esa razón no te lo contaba, porque tenía miedo. Te conozco, me enamoro, te quiero, te amo. Y lo que quiero es tenerte conmigo, que este amor fluyera. Si no querías tener problemas conmigo, me hubieras dicho. Tenía miedo a que te avergonzaras de mí. Porque entonces yo entro a la habitación y pienso que te cuides a tu mamá. No, no pasa absolutamente eso. Tenía miedo a que te avergonzaras de mí. Bueno, pues me lo hubieras dicho. Tenía miedo a que te avergonzaras de mí, de verdad. A ver, Armando, miedo es igual a... No quiero perderla, Rosita. No quieres perderla. No quiero perderla. Y haría lo que fuera por estar con ella. Trato de hacerte comprender y entender que esto está totalmente fuera de lugar. Y lo entiendo, Rosita. O sea, tenías miedo de decirle a Cintia por... Pues porque sabes que no es correcto. O sea, que los seres humanos somos seres humanos inteligentes. Porque sé que no es normal. Ah, entonces, si sabes que no es normal, ¿por qué lo seguiste haciendo? ¿Y por qué no buscaste ayuda? O buscas ayuda, porque nunca es tarde, todavía... Lo estoy haciendo. O antes de casarte. Cuando uno se casa, tiene que ser transparente. Y obviamente tienes que decir, pues, tus puntos buenos y tus puntos malos. Puntos hubieran encontrado la solución. ¿Lo hubieras entendido? Lo hubiera entendido si me lo hubiera dicho. O sea, ¿lo hubieras aceptado? Sí, lo hubiera aceptado si me lo hubiera dicho. A ver, vamos a suponer que... Hoy quiero, hoy quiero... No, es que no es lo mismo llegar a la habitación y ver eso. Cintia, ok. Si Armando te hubiera pedido ayuda, te hubiera dicho, a ver, Cintia, mira, te amo, me quiero casar contigo, pero tengo esta bronca y yo creo que no es una bronca fácil de entender, pero te tengo toda la confianza del mundo y necesito que me des tu punto de vista. ¿Y por qué no? Que me ayudes. ¿Me está pasando esto? ¿Qué le hubieras dicho? Tal vez lo hubiera entendido. No, tal vez. No, sí lo hubiera entendido. ¿Cómo que lo hubieras dicho? Que buscáramos ayuda juntos. Yo quiero que lo hagamos. No, pero ahorita... No, no, no. Yo quiero que lo hagamos. Una cosa, a ver, una cosa es después de que ya lo vi. Yo realmente pienso que tú y tu mamá han tenido que ver sexualmente desde hace... No, en lo absoluto. Bueno, a usted yo, perdón, yo no te creo nada. No hemos tenido nada que ver. Si me ocultaste algo tan fuerte y tan importante de tu vida, ya no te creo absolutamente nada. Es que yo quiero que me creas. Yo vengo aquí a pedir ayuda para que te divorcies de mí. No quiero que me sigas buscando. Yo no quiero perderte. Nunca más. Yo no quiero perderte. Porque ya me destruiste la vida. Ya no quiero más nada contigo. No, perdóname. No, no, no. Eso ya no tiene solución. A ver, Cintia. Yo estoy lleno con un psicólogo. No, por favor. Eso ya no, Rocío. Y Armando, a ver, Cintia, primero, no te ha destruido la vida porque no se te ha acabado la vida. No, a ver, no. Pero es, aunque lo ames, es tu vida y es tu responsabilidad. Y perdón, pero si hablamos de codependencia, entonces, ay, dime divorcié. Ya, me morí. Tom. No, obvio. No. No, o sea, yo no puedo codepender de una persona, aunque me divorcie, aunque no me divorcie. O sea, compartimos un espacio, un proyecto de vida, sueños, tiempo, qué sé yo. Pero si esa persona se va, no se va a acabar mi vida, señora. Ahí estás mal. O sea, hazte de las herramientas suficientes y necesarias para que tú retomes tu futuro, tu presente, tu individualidad, tu carrera, lo que sea. Un día después de lo que sucedió, cuando me encontró con mi madre, busqué un psicólogo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en realidad estoy mal. Y de verdad, me estoy tratando con un psicólogo porque no quiero perderte. Pues qué padre, mira, cuando ya estés tratado y curado, platicamos. ¿Por qué no me ayudas? No, porque ya no debimos haberlo hecho desde un principio. Yo sé que debió haberlo hecho desde un principio, pero no tenemos todo por perdido. Tu mamá no me traga, no te has dado cuenta cómo me ve. Mira, yo voy a hacer todo lo posible, yo voy a hacer todo lo posible y dejaría todo lo que fuera con tal de estar contigo. ¿Vas a dejar a tu mamá? Sé que eres la persona correcta. ¿Vas a dejar a tu mamá? Ayúdame a salir de esto. No, no. Ayúdame a salir de esto. No soy la persona correcta. Busca a la persona que te pueda ayudar. Ya estoy con la persona correcta, yo estoy con un psicólogo. Y que lidie con tu mamá. Señores, tiempo, tiempo, tiempo. Los quiero ayudar y a todos, pero esa forma no es la correcta. Perdón que me meta, pero sí me importa. Ya me metieron aquí, entonces ahora, pues señores, me van a tener que escuchar. Lo que tú le estás proponiendo tampoco es sano. O sea, tú le estás diciendo, deja a tu mamá para que dependas de mí. No. O sea, no. O sea, justo era algo que yo quería comentar y Armando, te recomiendo tener mucho cuidado ahí. Porque que hagas este traslado de la necesidad de tu mamá ahora a Cintia o a cualquier otra persona es riesgoso. Cintia te dio por ahí un rayito de luz muy interesante que es, mira, atiéndete. Y luego vemos. Y vemos. Y yo creo que es algo interesante que puedes tomar como por esa vía. Es decir, a ver, yo tengo que aprender a manejar yo como adulto mi ansiedad sin mamá, sin esposa, sin alguien más. Claro, siempre vamos a necesitar de la comunidad, por supuesto, pero yo tengo que desarrollar estas herramientas. Me vuelvo un adulto independiente y yo tomo decisiones y ahora sí voy con alguien a decirle, oye, me gustaría ser tu pareja bajo estas condiciones. Y abrir la información que en otro momento no abriste. De nuevo, creo que la parte más importante es que ahora estás hablando con apertura, con la verdad y vamos a tratar de convertir esa pena, esa culpa, ese miedo en orgullo y en fortaleza. Pero definitivamente mucho cuidado con pasar de una dependencia a otra. Y ojo, también, tú le acabas de decir, pues trátate, quién sabe qué y vemos. Pero yo te voy a decir algo, Cintia, también tú necesitas tratarte. ¿Qué tal que si en el camino a las consultas con el psicólogo descubres que ni estás tan enamorada, que no puedes olvidar o te es muy complicado sacar esa imagen de tu mente y simplemente no puedes por el momento ver con otros ojos, estoy hablando sexualmente, hablando de pareja, armando, también tienes, no te puedes comprometer a algo. Pero aguas ahí, o sea, los dos tienen que caminar sobre procesos distintos. Yo estoy dispuesto a cambiar, Rocío, de verdad. Yo empecé a buscar ayuda porque me di cuenta. Es que entonces no serías tú. Me di cuenta que necesito ir por el camino correcto. Yo sé que esto no es normal. Yo sé que, y no lo he escuchado en otros lados, y por eso me da vergüenza contárselo a los amigos, a la familia, contárselo a alguien más, porque tengo miedo que me juzguen. Tengo esa... Bueno, ya lo sabe tu hermana. Pero nadie más lo sabe. Hasta ahorita ella lo sabe solamente. ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu mamá al respecto? Mi mamá siempre me ha dicho que es normal. No, pero ahorita, o sea, ahorita que se dio esta situación, que los cachó Cintia, que Cintia se regresó, que sabe que ya se separaron, ¿cuál es la reacción de tu mamá? Ella me dice que ella no es la mujer correcta para mí, que porque no entiende, pero yo soy consciente que es la mujer correcta para mí. Por eso quiero hacer este cambio. Mi mamá me dice, es que ella no es la mujer correcta para ti, es que ella no te comprende, no lo entiende, no lo sabe manejar, pero ¿cómo saber manejar algo? Que en realidad yo soy consciente que yo cometí el error de ocultárselo. ¿Con quién vives actualmente? Yo ahorita vivo en la casa que me quedé. O sea, en la que habías formado, en el hogar que habías formado con Cintia. En la que se fue ella. Y si tú ahorita no vieras alguna respuesta por parte de Cintia, ¿qué va a ser? Yo creo que tomaría esa parte del cambio y me empezaría a apartar para que ella notara que en realidad la amo, porque al final de cuentas... O sea, ¿no regresarías a vivir con tu mamá? No regresaré a vivir con mi mamá, pero no puedo alejarme de ella tampoco. No, o sea, es tu madre, ¿no? No. No, o sea, es tu madre. No, o sea, esa parte del mandato para que ella no cambia-blan.